pues sí bendiciones vamos a conectar un momentico para atrás a mí se me hace imposible a mí se me hace imposible hacer las directas esta porque esto es un dolor de cabeza esto es un dolor de cabeza vamos a ver si nos podemos conectar para atrás un momentico para poder hablar otro ratico bendiciones armando al silla un fuerte abrazo me tumban las directas en las tumbas no no las puedo hacer es demasiada la presión no quieren aguantar la presión les duele ángelo chunfunke bendiciones abuale bendiciones diana alexandra bendiciones para usted también yomali bendiciones jesús martínez bendiciones raúl parra bendiciones pues sí ahí está nuevamente la naturaleza arriba de los descarados de los comunistas a ver qué van a hacer ahora el problema es que a veces yo quiero hacerle directo a ustedes y quiero hablar con ustedes y quiero funcionar con ustedes pero ya se hace aburrido el proceso este no no me dejan hablar ya ya no hay forma de que me dejen hablar eh me bajan me me quitan el volumen de de las directas me cortan las directas me denuncian las directas coño un fuerte abrazo a mi paisano erizo mole guau un fuerte abrazo pues sí ahí se la ahí le van a volver a tirar la pelota para dentro de la cancha ahí le van a volver a tirar la pelota para dentro de la cancha a ustedes para que ustedes presten atención y como iba diciendo cuando me cortaron la otra directa estoy loco a ver qué orden ustedes le van a enseñar al mundo en los doscientos cincuenta y seis oídos de un difá yo estudié mucho y fá creo que en los doscientos cincuenta y seis oídos de un difá no hay un móvil donde yo pueda ver un camino o una historia desde caro que hay en cuba eso no aparece ustedes sacaron las escrituras o los dumares se les fue de control eso se les fue de control a ustedes ustedes no no prestan la atención indicada ustedes ustedes en este caso la élite del gobierno ese que tiene a los avalados ahí que según dice que tienen una asociación hasta el 2027 yo los quiero ver ustedes tienen tremenda fe en el comunismo ese hasta el 2027 ustedes tienen una asociación comunista qué descarados son ustedes yo qué descarados son ustedes y si cuba supieran la cantidad de bandoleros que hay de este lado disfrazados de religiosos que me salen a mí por la red hablando mierda pero ahí ahí con ellos ellos van conmigo hasta atrás esa gente van conmigo hasta atrás esa gente esa gente no hay forma espérense un momentico ¿entiendes? y esas son las cosas que pasan por eso yo vivo tan orgulloso de la letra de Turazá yo vivo un orgullo grandísimo de que Olófín y Olor Dumare me haya permitido semejante certamen de tener un temple y un respeto hacia Ifá muy grande y ahí está ahí está de nuevo a ver qué le van a hacer se le han mandado 20 mil mensajes oyeron incluyendo esa última consulta que que venía que venía Ivor y Volve no sé cómo cómo no lo analizan pero lo que sí siempre me ha llamado la atención cuando nosotros hemos confrontado el oráculo de Ifá porque no es menos cierto que nosotros somos muchos cubanos dentro de Ifá y hay personas que tienen su familiar en Cuba hay personas que a la hora cero no les gustaría que estas desgracias pasaran en Cuba y hemos tratado de llevar la fiesta en paz hemos tratado de llevar la fiesta en paz pero sí sabemos el precio de cómo hemos querido negociar y siempre de la humildad le hemos dicho hagan el cese del régimen autoritario ese ya haganlo ya pero ellos no piensan en el pueblo ellos no piensan en nada entonces yo se los he dicho en muchas directas ellos son ahijados de Chacumbele ellos se matan solos ellos ellos no no tienen yo yo a veces me pongo a pensar y yo he dicho dónde quedó la esencia religiosa de mi tierra Dios mío dónde quedaron los mensajes dignos que yo un día conocí en mi tierra dónde dónde está la sensación religiosa o estas cosas que le pasan a religioso a ustedes no se le erice el cuerpo a ustedes no le manden mensajes las deidades ustedes cuando están sentados delante de un tablero no le tienen miedo orula ustedes le han perdido el respeto orula seré esta gente que están alistadas gobierno de Cuba ustedes no creen en orúmila seré ustedes no creen en orúmila orúmila no es para echar guerra tú eres vocero orúmila mientras esta energía tú la respeta a la vez que tú te sientas en un tablero orula y ya tú no respeta esto no le pueden decir a la gente que ustedes están haciendo un trabajo fidedigno con el oráculo difá y yo me pregunto dónde están los mayores de de Cuba estos hombres que que se prestan para semejante canallada cuando ustedes están en el tablero ustedes dan copos yo voy a tener que pensar de que a ustedes no le hacen caso las deidades a ustedes nunca le ha dado cana el esguaja el esguaja dice que la desgracia que ustedes tienen en ese país es una desgracia próspera orúmila lo que tiene para ustedes es restrojo de necesidad y hambruna porque coño brother si yo voy a entregar mi vida a algún credo algo religioso es por un futuro mejor brother y a ustedes no le da la cuenta hacer a ustedes no le da la cuenta ni en una letra del año tocan los tambores y no resuelven nada hacen misa y no resuelven nada tocan cabildo serio y orúmila no le da un un mensaje de aliento ustedes en donde ustedes encuentran el aliento religioso vamos a quitarle el desespero un momento el aliento religioso donde ustedes lo encuentran porque brother yo pertenezco a una asociación donde hay una pila de denuncias y yo tengo denuncias de gente que le va mal a pesar de que me hicieron esto mal hecho yo no pongo los pies en el piso las personas se percatan cuando no son asistidos por estas energías y yo me siento y yo analizo y yo digo el descaro es tan grande brother como tú me vas a decir a mí que cuando tú le vas a dar coco a las posiciones en este caso vas a hacerle la guan de san lázaro vas a hacer el las ceremonias pertinentes que los sacerdotes tienen que hacer antes de sacar la letra del año oyeron aquí se van a posiciones aquí se van mal aquí se va el río aquí se va la sello aquí se va la palma aquí se va el pozo aquí se le da de comer los dicha oco estas personas le dan conocimiento para que no lo sabe a las energías energías que que funcionan alrededor del sistema del oráculo de ifá que nosotros tenemos que ir a ellas y orúmila nos dice darle conocimiento a estas posiciones estas posiciones te dan una conversación estas posiciones te dan una vista de cómo puedan estar las cosas todas esas apuntaciones se tienen que tener en una libreta oye mira la tierra dio esto es más dio esto la palma dio esto la se iba dio esto el primero de enero con la entrada dos dudú a esto fue lo que sucedió en la guan de asojano dio esto cuando se se embocó a olofín el orden que nos mandó fue este pero de ustedes ustedes tienen que acabar de decidir o se declaran ya empezaron con la bobera o se declaran ignorantes religiosos que no los voy a llamar ignorantes religiosos porque mi país es una cuna religiosa o se llaman falsos profetas o finalmente ustedes lo que hacen es una historia vuelvo y repito yo creo que ustedes son de la rama de chacumbele la última rama que queda en cuba es la rama de chacumbele la que trabaja con el gobierno cuando yo era chiquitico yo veía que los viejos decían este se va a matar como chacumbele él solo se va a matar entonces cómo ustedes pueden sacarle una letra y cómo ustedes pueden seguir sacando un documento para el mundo haciéndose lo serio si el mundo entero sabe que a ustedes los santos no le están respondiendo cómo ustedes se pueden ganar el respeto de estas asociaciones si el mundo entero está viendo que ustedes no están hablando claro cómo ustedes pueden hacerse las víctimas y decir que hace falta un milagro si ustedes están alargando una tortura eso le pasa a los que se venden hacerse yo nunca he visto a un babalao vender el ifá yo nunca he visto un babalao que le salga bien silenciar la verdad del poder del ifá y eso está pasando en mi nación y ahí los estoy viendo correr están quedando en la historia como papel acero ustedes han perdido el respeto ustedes han perdido el respeto mundialmente yo no sé cómo ustedes tienen la cara tan dura de seguir diciendo la letra del concilio de Cuba se reunieron tantos babalaos bueno y todos esos babalaos que volar cómo ustedes se garantizan lo que se ponen en la boca ¿por qué? porque se han metido una pila de años hablando una pila de mentiras miren a ver cómo ustedes contentan a los locos miren a ver cómo ustedes contentan a la naturaleza y miren a ver cómo ustedes aguantan los palos que vienen pero yo se los digo y ustedes no me creen ustedes se piensan que yo me paro detrás de un teléfono porque no tengo nada que hacer yo me paro detrás de un teléfono para día a día hacer el verdugo de los descargos de todos ustedes yo me paro detrás de un teléfono para saber de que ustedes tienen que comprender que yo no los respeto a ustedes y como yo muchos hombres y ustedes tienen que saber que ustedes están quedando grabados en cámara de que ustedes están dándole un servicio al régimen de Castro y están engañando a un pueblo religioso yo creo y todavía yo veo la inocencia de muchos cubanos que apoyan ese sistema vestidos de blanco en la calle como una persona que tiene las maneras se puede poner una túnica blanca ¿cómo? eso es ocho moludo dice todo escondido detrás de la túnica blanca la inmoralidad el descaro no se pongan más ropa blanca ni se pongan más collales ni toquen más tambores ni sean malos religiosos ustedes no son ningunos religiosos ustedes son unos carebates estos babalaos y santeros que pertenecen a las conveniencias del régimen ustedes son unos descarados grandes descarados dice aquí una persona que no se escucha ¿se escucha o no se escucha esto? y ahí va de nuevo ahora estoy esperando a los dos o tres chivatones que hay aquí en la Florida que me hacen denuncia a mí de las cosas dale para que me hagan otra denuncia hasta el 31 de diciembre tienen para hacerme denuncia hasta el 31 de diciembre yo lo que quiero es acabar de ver un milagro tengo una gana de verle un milagro de parte de esa gente hacerle que ya no tengo que alguien diga algo fidedignos que de verdad se compren un problema serio yo me siento en mi silla y me siento delante de locha que yo tengo hecho porque yo hablo mucho con Changó y le pregunto mi padre ¿cómo van a quedar los fariseos estos? ¿cómo finalmente van a quedar estos fariseos en la historia? ¿dónde meterán la cara? y ustedes van a tenerse que hacerle el esbo de la avestruz abrir un hueco en la tierra meter la cabeza en la tierra y y dejarle fondillo al aire que es como ustedes andan con el fondillo al aire pero ustedes son unos locos ustedes son unos locos yo nunca había visto el certamen de desespero tan grande como el que yo estoy viendo y ahí les va para que se sigan entreteniendo con el de la avioneta de verdad que ustedes me van a decir que le van a meter caña ahora al de la avioneta no Alexander no sabemos si el de la avioneta es de la seguridad chicos olvídate de la avioneta tú sabes cuánta gente de la seguridad del estado hay en Miami que no le prestan atención tú sabes cuánta gente de la seguridad del estado entran por la frontera esa y aquí no dan noticias pero ustedes quieren virar las noticias para un infeliz que se montó en una avioneta aterrizó en Miami y ahora todo el mundo empieza a decir oh se llevó una avioneta que tiene a ver que si se han llevado los remolcadores se han llevado los remolcadores no se llevan más porque no hay más nada para llevarse pero yo creo que a esta altura es un descaro muy grande que un muchacho lo estén poniendo por todas las noticias censurándole si es de la seguridad del estado no es de la seguridad del estado y mira quienes lo censuran gente que tiene más evidencia de chivatones que montarse en una avioneta ¿me entiende? y así están los tiros así están los tiros yo sigo sentado de mi silla vacilando el trabajo de dicha asociación y Favuache como está 100% criollo creo que hace menos de un mes cuando se hizo la consulta y vino con el Ordon y Worry Bomber se la advirtió hoja del árbol caído juguete del viento será pero no hacen caso no hacen caso y finalmente lo vamos a ver ustedes van a ver que cosa es por cansancio terminarlo todo ustedes van a ver que cosa es desplomarse ya sin deseo o comprarse una soga y quitarse la vida pero coño como ustedes han hecho murumaca en esta corrida han hecho murumaca adentro y afuera han activado sus chivatones de adentro y han obligado a sus chivatones de afuera a dar la cara a chivatones que estaban escondidos y tú los ves por las redes sociales hablando como el noticiero de Cuba dando lógica incluyendo a Tania la guerrillera esta última que salió ahora que no estoy para mencionar su nombre yo le puse Tania Tania la guerrillera esa es del frente del descaro ese no es ni hombre no es ni religioso ya no respeta la religión cuando ya yo veo que un tipo tiene las evidencias puestas delante y no las respeta o no las quiere dar como fidedigna ya yo sé en que lugar está esa persona por eso le puse Tania la guerrillera y ahí de su humilde morada delante de la prenda loca esa que él tiene ahí él va a ver todos los sucesos ahí él va a ver todos los sucesos todavía nos queda hasta diciembre para estar bajo la frecuencia de Oturasá pero nada y le tiene el Caribe de nuevo ahí tiene la naturaleza haciendo de la suya inocentes son ustedes si antes que se acabe el año ustedes piensan que lo la contundencia no va a ser grande porque todo ahí está entonces ya lo único que le falta que me acusen de que yo me han acusado de todo me han acusado de los problemas alrededor del mundo me han acusado de las cosas paranormales coño no me acusen de nada lo único que tienen que decir este tipo ha dado los mensajes pero coño a ustedes les molestan los mensajes que yo doy y me los vuelven acusaciones ustedes son unos locos en el último certamen este desespero que falta de integralidad y de moral tienen ustedes de hacer yo no sé como ustedes pueden creer que dentro de las soperas de ustedes hay respeto yo no sé como ustedes pueden darle respeto a los muertos esos que ustedes tienen dentro de los calderos que son unos descarados no se pongan a malinterpretar las tallas estas tallas son directamente con estos descarados que atienden a la seguridad del estado y a todos estos chivatones que hay en Miami aquí que hoy no estoy para llamarlo por su nombre los voy a dejar incógnitos hoy pero ustedes deberían votar todos los calderos eso voten todos los calderos eso liberen a esos muertos que llevan años con esos muertos metidos dentro de unos calderos esos muertos ya no le hacen ni caso a ustedes viejo esos tambores que ustedes tocan esos tambores son unos descarados los afobos eso no sirven los santos son comunistas ustedes tienen un linaje de santos comunistas cada vez que baja un santo en Cuba quiera Fidel cada vez que Orula habla quiera el partido ustedes han vuelto comunistas las energías yo no se porque ustedes no le empiezan a poner galardones a sus operas ponganle medallas de la patria saquen en las marchas a los santos empiecen cambien los colores de los trajes y huérvanlo todo las banderas el 26 de julio hasta la victoria siempre estoy loco por echarme un hitado un babalado un oba comunista eso como son los hitaces de ustedes Orumi le entiende el hambre ahí en Cuba ahí también los santos entienden el hambre cuál es el orden de un pan por persona cuál es el orden donde se fue la luz ustedes metieron en el lesbo de Miguel ya el suyo de que hay que aguantar hasta la victoria siempre solo se recogerá cenizas negadas cuántos res ustedes han cambiado en su descaro qué descarados son ustedes coño brother coño qué fondo han tocado ustedes brother qué clase de fondo ustedes han tocado ustedes están preparando ese libro ese libro va a quedar para la historia ese no es el libro del difunto Miguel que Dios lo tenga en la gloria ni de tata ni nada a quién le van a que cómo se llama este nombre porque yo conozco el Pedro Arango y el Dizifá este último tomo es Dice Tú ya no es Dizifá es Dice Tú tú dices esto tú dices lo otro no qué descarado compadre qué descarado oye con el orgullo que nosotros no iniciábamos en Cuba los grandes sacerdotes que dio Cuba los grandes obases que ha dado Cuba los grandes santeros y espiritistas que ha dado Cuba coño brother ustedes acabaron con la religión en mi país acabaron con la religión de mi país vendieron los cabildos es lo que yo digo dentro de sus operas no puede estar Dizifá porque si dentro de sus operas está Dizifá en los 256 de un Dizifá yo nunca había visto semejante cosa brother semejante cosa ay no creen ni en Dios ni en Dios creen ustedes porque la persona que cree en Dios es una persona humilde la persona que cree en Dios no le gusta el abuso la persona que de verdad alberga el calor del alma o la buena aventuranza que Dios le da a un ser humano ustedes no están viendo que el escenario en el que ustedes viven los ponen a merced de que los hombres que están por fuera sepan que lo único que ahí queda es desespero pero vuelvo y repito voy a ver la letra que ustedes sacan este año vamos a ver porque Dizifá no está con ustedes las energías y no lo digo yo no lo digo yo tú coja cualquier persona que se inicie en la religión y no tiene comida no tiene trabajo siempre está enfermo y es la respuesta de que hace se ha hundido en una mala práctica eso es una mala práctica es una mala práctica entonces Cuba está dejando ver al mundo que los hombres que la comandan y la asociación cultural de Cuba o hace una mala práctica o se vendieron completamente o finalmente juegan a la bola con los inquines ustedes deben jugar a la bola yo quisiera tener un huequito para ver que ustedes hacen porque ustedes ustedes no da pena ya ustedes no son cunas religiosas ustedes son un hueco de pecado ustedes no son cunas religiosas la cuna de ahí cogió comejen los balotres se rompieron el niño brincó la reja se escapó de la casa ya ustedes no son cunas de nada que cunas religiosas van a hacer ustedes si ustedes no tienen ni colchón para ponerle a la cuna esa por eso yo les tengo que dar cuero a ustedes porque yo hacer es que más parado ustedes están quedando y todavía ustedes son tan descarados de darle comer al difunto Tata Gaitán que va a venir Tata Gaitán a comer ahí con ustedes si ustedes no tienen ni comida para darle a Tata Gaitán le van a hacer ceremonia a Miguel Feble la ceremonia le van a hacer a Miguel Feble si ustedes han acabado con el nombre de Miguel Feble y ustedes le faltan el respeto a Miguel Feble al de China al de China se fue para China al de China se fue para China al de China no está en Cuba ese espíritu no va a ir nadie se fue al de China ir a hoy mi hermano yo me voy para China allá es Terlan allá hay celulares yo no estoy para los locos estos Arturo Peña tampoco no pueden tener la moral de darle de comer al hacer la iglesia de Cheturá porque al hacer la iglesia de Cheturá era un monstruo era del puerto estaba en las líneas de los hombres correctos a Cornelio Osbechet a Cornelio Osbechet que es uno de los primeros ustedes lo mataron en el paredón del Arenal ahí a Ceres a ver para que para que los que no saben sepan que ustedes son unos descarados para que no hablen más de los ancestros a ver a ver que otro ancestro a ver cual a Bernardo Roja a Bernardo Roja lo tienen en rojo a rojo como María Celeste ahí ha terminado Bernardo Roja en Cuba y no se pongan bravos yo soy fanático a todos estos ancestros pero no le digan mal a la gente que esos ancestros están con ustedes a Ceres esos ancestros no están con ustedes a Ceres los inquines cojanlo para jugar bola cojanlo para jugar bola no sé las piedras de los santos eso cojanla para repellar el piso no sé hacer los techos de su casa los caracoles cojanlo para hacer collar de turismo y vendérselo es que ahí no hay ni turismo no sé cómo ustedes puedan solucionar las cosas pero qué descarados son ustedes y el muelón que meten la asociación cultural de Cuba hoy con tantos miembros se reúnen para tener una conversación exhaustiva desde el respeto desde el respeto y la inmandad que cara que cara más dura tienen ustedes qué respeto hacer qué respeto hacer fermina no los oye mamá monserrat olvídate eso esa gente no los oye en ustedes esa gente no los oye en ustedes nosotros hemos terminado con la sentencia de nosotros la rama por eso andan de rama en rama no la rama qué rama de qué rama están hablando si no queda ni árbol ni queda rama ni queda de dónde aguantarse de qué rama hacer yo estaba hablando eso ayer en TikTok con unos hermanos míos porque todo el mundo dice no la rama qué rama hacer qué rama hacer de qué rama me están hablando ustedes a mí hacer y se lo pregunté a unos hermanos míos ya miro esto de la rama a mí me tiene cansado y fui directo a los obases y a los babalados y se lo he dicho a los babas cuando tú llegas y está cómo tú vas y está cómo hablas de los boom en tu rama hay alersandre que tú me estás preguntando si en tu rama cómo hablas de los boom en tu otra rama cómo hablas de los boom en mi fa cuando tú te forula en tu rama cómo hablan los inquines en tu rama y ellos pensaron que yo estaba haciendo una pregunta fuera de tono y me dijeron no alersandre les digo boom habla para todo el mundo igual y fa habla para todo el mundo igual entonces de qué rama me están hablando hacer yo entiendo que hay una rama que ponga la vela pegadita a la pared alersandre hay rama que hacen changó con un chum hay rama que un suponer ponemos una pimientica más o una pimientica menos que esto es numérico esto no se puede alterar la numeración pero se han metido toda la vida para tapar las mierdas hablando de rama no le digan mala gente que ustedes pertenecen a ninguna rama la rama es el arco genológico de donde uno viene la rama es el arco genológico donde uno aprende la rama es el arco genológico donde uno se reviste de moral donde esos mayores nos enseñaron a no vendernos donde esos mayores nos enseñaron a no decir mentiras y donde esos mayores nos inculcaron un comportamiento que hoy no tiene la juventud eso se lo agradezco yo a las ramas pero las ramas más grandes que existen tanto de la hocha como IFA cuando llega la verdad que no son los ceremoniales los ceremoniales son para llegar a Itá pero cuando llegan a Itá todas las ramas tienen que jalar el caracol igual todas las ramas tienen que jalar los inquines igual y ninguna conversación de IFA ni ninguna conversación de Dilogun le puede decir a nadie para que OCHETONTE OCHET en la rama esta habla así en la otra rama habla así y FA en esta rama habla así y en la otra rama habla así entonces si la organización religiosa y el alineamiento viene a raíz de un OCHETON que no puede ser variado por ninguna conveniencia de que rama ustedes siguen hablando ya esta es para que no me hablen más de rama cada vez que va a hablar una persona no en mi rama no se hace así oye y porque ustedes siguen haciendo estas mierdas no en mi rama no se hace así oye compadre cojan la compostura de lo que está hablando Orula y lo que está hablando la zocha no en mi rama no se hace así entonces yo tengo esta pregunta para la rama ¿cuántos tratados de Dilogun tienen ustedes? ustedes tienen tratados de Dilogun por rama el caracol en ramas diferentes habla diferente a la rama en la pimienta le habla de una forma a la otra rama le habla de otra forma a la rama del trapito le habla de otra forma a mi rama la de Cheche le habla de otra forma a la rama de Bernardo le habla de otra forma no engañen a más nadie la palabra rama ha sido para meter mentiras la palabra rama ha sido para tener diferencia la palabra rama ha sido como los comités de defensa la palabra rama ha sido para criticarse unos a los otros pero la gente que no son religiosos no saben que cuando tú terminas todos los ceremoniales para llegar a la infraestructura de Itá ahí donde yo quiero que me pregunten a mí de qué rama son ustedes porque el Dilogun no tiene rama oyeron el Dilogun tiene signos en los signos hay comportamiento y después que el Dilogun habla y expone los comportamientos ustedes se pasan el Dilogun por el forro se pasan el comportamiento del Dilogun por el forro empiezan a sacar fotos de los caídos y hablar de rama entonces me pregunto en los 256 en los 256 en donde está el camino de la rama está el camino de respeto hasta tus ancestros eso lo entiendo está el respeto a tus mayores eso yo lo entiendo está la devoción a los hombres grandes que han caído y no han dejado un legado pero ese no es el Dilogun hacer ese no es Inquín hacer en donde está ya no leía mala gente que raman que andan a la mazamba con la película de la rama por hablar de rama por eso están así ahora le toca brincar de rama en rama de pasar el trabajo de Tarzán y finalmente ustedes son la rama de Tarzán los que brincan de rama en rama pero no engañen más a los santeros brother no engañen más a los babalados de esta última generación esto no es por rama esto es por ordum astrales que vienen del cielo a la tierra en todas las ramas y entonces es lo que yo le estaba preguntando a mis hermanos le dije a Cere cuando tú te sientas a tirar el Dilogun porque tú no pones la libreta y está de la rama fulano fulano de tal para nosotros saber que el Dilogun habla en diferentes ramas en una rama el Dilogun habla una cosa en otra rama el Dilogun habla la otra en Ifá los inquines en una rama hablan en otra rama hablan diferente quiere decir que el Trupo en mi rama habla para mí y en la rama de Bernardo habla diferente en la rama de Tata habla diferente este nuevo Trupo en Becongua habla igual para todas las ramas por eso no entiendo esto de rama todos cuando llegamos a la estera somos de la misma rama el poder de adivinación que tiene el Dilogun en Ifá todos cuando bajamos a Ifá todos somos de la misma rama y Ifá habla para todo el mundo entonces esto derrama cada vez que uno va a poner la mitología de Ifá y la del Dilogun que tienen ustedes como rama no hacer las cosas correctamente para que no hayan y vaya más confusiones yo entiendo yo entiendo que haya ramas que presenten en el tambor por el oro mayoco otras que presenten por el otro aro yo entiendo que haya ramas que trabajen con babalao entiendo que hayan ramas que no trabajen con babalao entiendo todos los por qué pero de dónde ustedes han sacado todos esos por qué hacer si el Dilogun no tiene esos por qué hacer de dónde ustedes han sacado todos esos por qué si Ifá no tiene todos esos por qué esa cantidad de hábitos de por qué que ustedes han seguido acumulando de dónde ustedes lo han sacado hacer entonces la esencia más linda que puede dejar la rama que es el respeto esa hoy no la llevan muchos la esencia más linda que puede dejar la rama que es la idolatría a los hombres dignos que pasaron esa se la pasan por el forro la esencia del cuido a los familiares de esos hombres que ya no están ni los visitan estos cabildos en cuanto se desaparecen ponen a otro que es el que manda entonces yo creo que la rama que para quitar rama se llama arco genológico no rama yo pertenezco al arco genológico de Ifá de dónde vienen mis mayores mis mayores de dónde vienen los mayores de mis mayores y yo estudio el arco genológico de los marchantes que pasaron antes que yo pero eso no altera el sistema del oráculo de Ifá o yo yo puedo estudiar el arco genológico desde la hocha desde la primera sacerdotisa pero el comportamiento de la sacerdotisa no cambia el soro el de los gum oyeron y la religión es de ordum de los ordum salen la ceremonia de la ceremonia salen los esboces de los esboces los resultados salen las iniciaciones de Ifá todo lo de la hocha aparece en el caracol pero hoy no hacen lo que dice el caracol hoy antes del caracol primero viene en la rama después le hacen caso al caracol y cuando el caracol da la noticia y tú se la da te dicen pero en mi rama no se hace así de donde tu rama sacó semejante ceremonial que no está escrito en el caracol hacer de donde hacer de donde hacer como yo puedo mandar a pedir un ordum del cielo a la tierra y después que todos mis hermanos me digan la profecía me digan los esboces me digan las medicinas y me digan las soluciones yo le voy a faltar el respeto a Olor Dumare para decir que yo no voy a hacer eso porque mi rama no lo hacía entonces hasta donde es la ignorancia hacer si mi rama no hacía lo que hacía y fa hacía lo que le salía de sus partes hacer si la rama de ocha no respeta el dilogún entonces esa rama hacía lo que le daba la gana pero no hay ningún sacerdote de la tierra hocha no hay ningún sacerdote de ifá no hay ningún religioso que pueda acatarse al capricho de los marchantes porque nosotros nos debemos a la adivinación del dilogún y del inquín le debemos un respeto a los hombres que pasaron por nuestros linajes antes de nosotros pero ni el más sabio de nuestros linajes puede alterar el sistema del oráculo porque a él le da la gana entonces para ustedes que cosa es rama que encierran estas ramas conveniencias diferencias anti santeros anti babalados anti espiritistas anti ganguleros cada vez que quieren meter un forro se ponen en la boca rama entonces yo estoy loco porque me inviten a estas ramas a los hitaces para decirle en tu rama como hables de los bunaceres y me gustaría ir a los hitaces de hoy en día para preguntarle ven acá aceres en tu rama orula tiene una conversación particular porque ya estamos el patio de mi casa es particular finalmente se moja adentro y afuera como los demás esa es la rama de la desgracia el de la gotera el de la mentira no digan que ustedes tienen hábitos tomados por disciplina de sus mayores pero el mayor más digno que haya pasado por todas estas ramas no puede ni nunca nos dejó la forma de disfrazar la conversación del dilogun ni difar porque sus voces aparecen en un signo sus ceremonias aparecen en signos del dilogun viceversa nosotros los babalados entonces saquen el libro de las ramas que lo quiero ver quiero acabar de ver el libro de las ramas cuál es la rama que no empieza el caracol por ocana cuál es la rama difar que no empieza en los 16 mellis por el yosbe cuál es la rama difar donde los 16 mellis no hablan lo mismo cuál es la rama difar donde en los 256 yos de un difar no está la esencia de los dumares qué ramas son estas de qué de qué se llenan todas estas ramas saquen lo que de verdad nos dejaron esta rama nosotros que se llama pudor y ustedes no lo están sacando pongan a esos grandes en la foto y y y nos citemos al respeto de esos grandes esos esas ramas no eran goboceras esas ramas no eran estafadoras esos hombres eran dignos ah pero lo que se puede heredar que es la dignidad de esos hombres no la heredan entonces el mensaje que hizo digno a esos hombres ustedes hoy lo alteran porque dice que su rama no es igual bueno me tienen fundido ustedes con la rama esta oyeron me tienen fundido completo ustedes a mí con la rama esta entonces de eso está hecha mi religión entiende por eso las ramas de hoy las de China no las entiende por eso las ramas de hoy Fermina no las entiende por eso las ramas de hoy Tatagaitán no las entiende por eso Bernardo no entiende las ramas de hoy por eso Alfredo Rivera no entiende las ramas de hoy por eso los grandes obases que dio mi país no entienden las ramas de hoy porque estas energías bajan a la tierra y ustedes le dicen a estas energías que se estén tranquilos que es una rama de verdad que así se trabaja la religión ustedes han acabado por todo esto hacer ustedes han acabado por todo esto y no sean no sean más ingenuos no voten más su dinero que mira cómo está el mundo ustedes no saben si mañana van a tener dinero si van a tener casa si van a guardar tres kilos entiende no voten más su dinero y si el dinero es por rama háganse santo y fan el botánico compren un árbol brinquen de una rama para la otra no sean egoístas tarzán pero ustedes exigen respeto para las mujeres sumen a chita también en el certamen de la rama porque son dos tarzán y chita entiende déjense caro ya y pónganse serio pónganse serio ya que ustedes lo que están es para coger y darle con todas las calderas esas de la pila muerto lojo eso que ustedes tienen que también son de la rama de mazorra es la que son ustedes esa es la rama de mazorra mandan muerto a dar puñalada que te viene en un carro la rama es desastre los ganguleros antiguos se respetaban a ser los brujos originales se respetaban los laguas se respetaban los sacerdotes difá se respetaban y muchos de estos marchantes nuevos y estos fariseos no los conocieron se ponen una rama en la boca que posiblemente ustedes nunca trabajaron ni dentro de esa rama porque el hombre que ha sabido trabajar dentro de rama sabe lo que significa el ramal de una casa unos pros unas contras y finalmente cuando tú salgas bueno y la rama que es antivabalado cuando el dilogun manda respetar al ifa que le dicen al dilogun que en su rama ifa no existe por eso le digo saquen las escrituras por rama no las saquen por dilogun cuando ifa y los babalados que son antisanteros se miran y orula nos manda hacernos el bo arriba de la socha porque ustedes no sacan el pedro rama porque ya no es ni el pedro arango el pedro rama la rama de pedro que terminamos como arango sentado en el triste limón hacer ustedes hay que darle cuero porque ustedes andan to loco hacer ustedes finalmente ustedes andan to loco de verdad con la rama el gajo la raíz el tronco con rama van a terminar puestos ustedes como taparrabos si no se ponen en serio ustedes lo único que le va a quedar es ponerse un taparrabos marca discovery un par de ramas en los pies marca conversi y finalmente lucharán por la rama del corte inglés cual de todas la rama le puede cubrir la indignidad que hay en mi nación la rama verdad que descarados son ustedes es que ya yo no tengo que más decirle a ustedes les tengo que dar cuero porque ustedes son la rama de la ignorancia pero tanto se repite una cosa que los dumares se las mandan mira han terminado vestidos con rama porque ni mariboa hay en Cuba ya y al paso que va la naturaleza van a tener que cambiar de rama para hacer los cabildos del gajo porque ya ni rama ni rama dan los árboles y si volve que hoja del árbol caído juguete del viento será cuando a estos árboles se le caigan las hojas son las ramas del vejuco no del palo atravesado que descarados han terminado las asociaciones cubanas estas las asociaciones del vejuco la rama del vejuco ay orula usted debe estar llorando las hojas deben estar tiradas en el piso los espíritus son por celes y se recargan hay espíritus que son de celes ellos van por celes tú aprieta un botón y ellos se presentan en dependencia a la moneda con que les paguen lo han enseñado hasta mover las tasas del tesoro hay espíritu esto que ay yo he ido a tambores siendo turista en Cuba y le he dado 20 pesos cubano y changó el changó que estaba ahí que ni me conoce me dicen eh mijo no comprenderle esta moneda es decirle no jodas ahora tú también llevas la casa del tesoro aquí en Cuba tú sabes en qué moneda yo te estoy pagando qué descarados son ustedes acero acero ustedes han acabado con todo acero yo no sé como ustedes no hacen un censo religioso para que los santos lleven la bolsa de valores ya ellos saben qué cosa es un euro qué cosa es un peso cubano qué cosa lo único que falta que un santo esto cuando baja a la tierra te diga no no un dólar no que el cambio está a 27 déjense descaro ya brother ya déjense hay aceres hay aceres ya han acabado con lo que nos entregaron a nosotros hacer y todavía hay descarados que salen en las redes como los que me salen a mí dándome una muela política religiosa esa no porque nosotros tú qué hacer si tú eres más descarado de todos los descarados tú eres de la rama del hilo dental pin tus ochas te vendieron por victoria secret la rama de la lencería es que a lo mejor así es que ustedes me entienden rama no está bien pues nada ahí los dejo con la rama de ustedes vamos a ver después de estos últimos huracanes qué rama le quedan ustedes para aguantarse porque al paso que van no van a tener rama ni para aguantarse ya yo no tengo más cómo hablar con ellos y entre tanta angustia tengo que reírme un rato entre tanta ignorancia los debo coger para mis cosas y entre tantas faltas de valores no le puedo hablar con transparencia ni con respeto pero saquen el tratado del dilogún de la rama todos estos sabios caen las redes sociales que me vuelan a mí para arriba que dicen que vienen de la rama de Juan de la rama de Pedro saquen el historial de cómo tiraba Juan y Pedro el dilogún a ver si no es como lo tira un niño que es jobada hace dos días la trascendencia o la trayectoria que tienen si vale mucho en el mayor que te ayudó a interpretar la trayectoria que mis hermanos tienen se saben cuando han sido fojados en una rama o en un linaje de respeto pero uno va de 40 años quitando el nivel de poder tener el control y rapidez del trabajo por repeticiones de mucho tiempo el dilogún habla lo mismo igual para él que para un muchacho de un año tú puedes ser un babalado de 40 años y tener una interpretación en Ifá y conocer más camino que un niño de un año pero cuando se habla dice y fa lo mismo tiene que hablar lo mismo el babalado de la rama de Tata que el babalado que no conoció a Tata porque los sordos no vienen por rama a la tierra el dilogún no viene por rama a la tierra y para saber dónde están todos los errores de la rama nada más hay que ver si respetan el dilogún y el inquín lo que no aparezca en el dilogún ni lo que no aparezca en el inquín se llaman inventos no son rama son inventos y la realidad de nuestra rama que es el decoro ustedes no llevan la religión con decoro entonces ya no menciones más vuelvo y les repito al de China está en China porque ni para Nigeria viró Tata Gaitán yo le pago al que me diga dónde está Alfredo yo le pago al que me diga dónde está y Miguel Miguel nada más está al lado de Fran Cabrera le guste o no le guste a ustedes él adora a ese hombre y hasta el último momento va a estar al lado de Fran Cabrera porque él lo adora y Fran sabe que él lo adora y Fran sabe lo que yo estoy hablando y Fran sabe al nivel de energía astrales que yo estoy hablando y los sabios saben que esto no es por ramas seres entienden lo que le estoy diciendo entonces no sé saquen la asociación de la rama de Tarzán si ya aquí hay asociaciones con todos los nombres pero eso sí tienen que tener cuidado cuando saquen la rama de Tarzán si no ponen a Chita le van a salir las mujeres para afuera diciendo que en esta nueva rama tampoco valoran a las mujeres es Chita y Tarzán no es Tarzán solo ni Chita nada más es Chita y Tarzán ¿entendieron? sigan con su rama que van bien cuando se acaben las hojas guarden los palos para que se los guarden donde ustedes se los tienen que guardar y nos vemos que nos faltan dos o tres meses para saber cuántas hojas le faltan al árbol y si le va a quedar rama para ponerse taparraba al paso que ustedes van esto se lo mando yo a las asociaciones corruptas de Cuba a los descarados que se identifican con estos descaros y a los que finalmente no tienen pudor ni para ponerse taparraba dentro de sus propias ramas los quiero mucho gracias